El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Atención, nos vamos hasta Grecia. Estalla, coche bomba. Un coche bomba explotó frente a la sede central de Grecia en el centro de Atenas sin dejar víctimas, según lo informó la policía griega. Esta explosión causó severos daños, eso sí, a oficinas cercanas, tiendas, automóviles. ¿Quién diablos hizo esto? Bueno, pues ninguna organización o grupo lo ha reivindicado. Ha reivindicado la autoría de este clarísimo atentado. Este se produjo en momentos en los que Grecia estaba lista para realizar su primera incursión en mercados internacionales de bonos desde que comenzó la crisis financiera en 2010 y a un día de la visita de la canciller alemana Angela Merkel. Es, por tanto, una de las hipótesis más, digamos, manejadas en estos momentos por la policía. Sin embargo, no existe una certeza de cuáles sean las motivaciones y mucho menos quién haya podido ser el grupo o persona que ha realizado este atentado que, por fortuna, hasta este momento, no le reporto víctimas. Bien, de ahí me voy hasta Ucrania. En Ucrania están utilizando ya una dicotomía. O es por la razón o es por la fuerza. El ministro del Interior ucraniano, Arsene Avakov, aseguró ayer que la crisis que se vive en el oriente de Ucrania será resuelta dentro de las 48 horas por la vía del diálogo o por la vía de la fuerza. La operación antiterrorista en las orientales regiones de Lujansk, de Donetsk y de Karbik no ha sido cancelada, como se había mencionado, señaló el funcionario en la capital, que es Kiev. Recordará que el pasado martes fuerzas ucranianas anunciaron lo que llamaron operaciones antiterroristas en tres regiones orientales del país, en donde presuntos separatistas tomaron las oficinas de los gobiernos regionales y anunciaron acciones secesionistas. Y más que anexiones secesionistas, acciones además de anexión a Rusia, o sea, de separarse y de anexarse, lo cual significaría desmembrar actualmente a Ucrania. Y Occidente, además que Estados Unidos, como lo ha señalado, ha señalado a Vladimir Putin detrás de estas maniobras, el presidente ruso. Ya le estaremos contando detalles al respecto. Mientras tanto, allí en Guinea se amplía el combate al ébola. La Organización Mundial de la Salud anunció hoy que ampliará sus esfuerzos para controlar este brote de virus letal del ébola que afecta a Guinea, en especial a Conkri, que es la capital de este país africano. La Organización Mundial de la Salud inició un programa de capacitación intensivo a unos 70 trabajadores sociales para hacer el rastreo exhaustivo de los contactos que tuvieron las personas infectadas con esta enfermedad letal con el fin de tener control de la infección. Son al menos 157 personas, incluyendo 101 muertes, las que han sido infectadas con el virus de ébola ahí en Guinea, de los cuales 66 fueron casos confirmados por análisis de laboratorio, según las cifras recientes. Y no crea que únicamente Guinea es un caso de un país ahí en África con casos confirmados de ébola. También lo es Liberia, también lo es Sierra Leona, también lo son algunos países del África occidental en donde se mantiene un intenso monitoreo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ya la había yo reportado en este espacio que desde Ginebra, la sede de la Organización Mundial de la Salud, se ha dicho que mantendrán monitoreo, que no hay que causar alarma, pero que la situación es grave. Así lo calificaron, grave. Me voy desde Guinea, me voy hasta Pensilvania. Examen psicológico al atacante. Uno se pregunta y yo le pregunto a usted, ¿cómo es posible que un chavo de secundaria haya apuñalado a 20 de sus compañeros con dos cuchillos cebolleros que se robó de la cocina de su casa? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que es un caso para un psiquiatra. Recordará este joven, pues está siendo acusado, el abogado pide que realicen estos exámenes para determinar la condición mental del muchacho. El defensor también espera que Alex Rival, que es como se llama, sea procesado en una corte para menores de edad. Por el momento el joven será acusado y procesado como adulto, por intento de homicidio, agresión agravada, portar arma, tras este ataque en la secundaria regional Franklin, ahí en Pensilvania, en donde sorprendió al mundo, pero principalmente a sus compañeros, atacándoles con cuchillos cebolleros. Ya no es necesario, ya no es necesario que tenga acceso a un arma de fuego. Ya puede tomar un cuchillo de la cocina de su casa e ir y atacar a sus compañeros. Por cierto, de acuerdo con las investigaciones que ha hecho la policía de Pensilvania, el chico no, o bueno, las personas que refieren la conducta del chico no presentaba problemas de conducta en el cuartel. Por así decirlo, era una persona que aparentaba una normalidad absoluta, inclusive buen humor y buen talante. Así que bueno, pues vamos a ver qué sucede con estas investigaciones que probablemente nos lleven a algo más, a algo más respecto de este muchacho. Bueno, déjenme, me voy hasta Nueva York, en donde el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anuncia una visita a México. Programado para estar en México, este mismo mes, 14 y 15 de abril, van a asistir a la primera reunión de la Alianza Global para la Cooperación Efectiva para el Desarrollo, así se llama, a celebrarse aquí en nuestro país, en la capital mexicana. La intención de la cumbre es, además, movilizar recursos financieros necesarios para permitir a las economías emergentes, como la nuestra, alcanzar objetivos del desarrollo del milenio y enfrentar retos como el cambio climático y sus efectos. Es de destacar, y bueno, pues se lo traigo a colación, es de destacar el tema del cambio climático. El tema del cambio climático es un tema muy, muy relevante y es un tema que este año, 2014, tiene que salir algún acuerdo para preparar el tratado que será firmado en diciembre de 2015, pactado ya por los 192 países que conforman el sistema de Naciones Unidas y que conforman la Convención para Cambio Climático. Así que viene a preparar ello fundamentalmente y dos, los primeros, la primera meta de la cumbre del milenio, cierra, la segunda meta de la cumbre del milenio cierra en 2020, ustedes lo recordarán, y por lo tanto, ya estando en 2014, tenemos poco tiempo para poder cumplirlos y precisamente es una de las razones por las cuales tenemos o tendremos aquí al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Yo le estaré dando detalles al respecto. Y hablando de México, está aquí en nuestro país, de visita oficial, el presidente francés, Soa Holand. El presidente Enrique Peña Nieto está e invitó a su homólogo francés, François Holland, a desarrollar un diálogo abierto a fin de estrechar aún más los lazos entre México y Francia. Esta visita de Estado marca el reencuentro, simboliza la unidad entre dos naciones que hermanan Europa y América, según lo dijo el propio presidente de la República. Hay algunos datos relevantes, una es que ya se ha firmado un pacto antinarco y dos, la esencia de la visita, digamos, esencialmente en la visita, aunque se van a tocar temas de cooperación cultural y sectores como las telecomunicaciones, fundamentalmente está el sector energético y las grandes compañías energéticas francesas, en donde se ha trabajado mucho, aún a pesar que económicamente Francia no ha crecido significativamente. Sin embargo, en materia energética ha desarrollado una interesante labor y bueno, pues desde luego, y a la luz de la reforma energética que se ha acordado en México, pues desde luego estarían las inversiones francesas que prometen ser cuantiosas. Desde luego estaremos informándole a través de bluereport.com.mx. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Sigue Blue Report y ¡Aplia tu mundo! Blue Report El mundo desde México